Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos diariamente para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos los saludo desde Argentina. Hoy les voy a enseñar a hacer un ritual para que alejar a esa persona molesta de ti. Muchos de nosotros hemos pasado por una pareja conflictiva o una persona que nos hostilla, que nos molesta a veces no solo en la pareja, sino una persona conocida a un vecino, un empleado o un compañero de trabajo alguien que nos hostiga y nos molesta todo el tiempo y nosotros queremos alejarlo de nuestro entorno, sacarlo del lado nuestro alejarlo de nuestra vida. Y esta es una de las formas en las cuales sin dañarlo, hacemos que esta persona se aleje y nos deje tranquilos. Así que bueno, vamos a iniciarlo es un ritual sencillo, haganlo paso a paso y van a ver como les va a funcionar de una buena manera Lo primero que hacemos, voy a retirar esto porque les voy a mostrar como se prepara primero el plato Primero hacemos en uno de los lados del plato hacemos un círculo de azúcar lo mejor posible, que tenga la mejor forma de círculo posible yo nunca fui un gran artesano, así que creo que me cuesta un poco este tipo de cosas pero hacer un círculo lo mejor posible y alrededor colocamos incienso conseguimos incienso, le ponemos alrededor del azúcar también me cuesta porque esto, si no estoy filmándolo, es mucho más sencillo va a estar filmándolo, bueno, tengo que fijarme que ustedes lo vean es un poquito más fácil, más difícil, pero no es tan difícil hacerlo hacemos un círculo, luego tomamos pimienta, hacemos una línea en el medio del plato de esta manera dividiéndolo luego acá la idea es tomar, yo acá traje esta tapa de latas de atún porque debemos deshacernos de ellas, debemos tirarla entonces para que tengan problemas de descartarlas yo me busqué una de estas latas que se utilizan normalmente de atún se abren, se lava bien y se utiliza esto porque esto lo vamos a descartar lo colocamos de este lado en la base de esto, bueno, primero les voy a mostrar como se hacen las velas porque en la base va a ir la vela colocamos, tomamos tres velas tomamos dos velas blancas en las cuales colocamos en uno el nombre nuestro y vamos a colocarlo justo en el centro donde está el azúcar en el círculo de azúcar ahí colocamos nuestro nombre es muy parecido a las cápsulas proyectoras esto después voy a mostrarles como son las cápsulas para protegerse colocamos la vela con nuestro nombre en este lugar y la vela con el nombre de la persona que queremos alejar la colocamos dentro del recipiente este que utilizamos acá que pusimos acá de esta manera, ven con la pimienta en el medio tomamos una vela negra la vela negra no le colocamos ningún tipo de nada la ponemos justo en medio de donde estaba la pimienta y las dos velas que colocamos ahí ponemos la vela negra con mucho cuidado porque tiene su trabajito para que no se caiga muy bien colocamos la vela negra en el centro ahora preparamos la vela que va a ir hacia la persona esta se le coloca un poco de sal abajo la sal no es para que le vaya mal sino para que se sienta incomodidad por eso es que no le ponemos la pimienta en la base sino le ponemos solamente un poco de sal un poco de sal y un poco de vinagre solamente para darle la incomodidad del lugar en el que está para alejarla de nuestro entorno un poco de vinagre y en este momento encendemos las tres velas juntas se encienden juntas lo ideal es encender primero la nuestra para que no se contamine con el resto entonces encendemos la nuestra y encendemos las otras dos velas y dejamos consumir al consumirse al terminar de consumirse las tres velas cuando las tres velas se apaguen tomamos este recipiente donde está la vela con el nombre de esta persona y lo desechamos a la basura simplemente se desecha solamente a la basura sin ningún tipo de reparo solo a la basura luego el resto lo ponemos en un envoltorio de papel y lo enterramos en cualquier parte que sea dentro de nuestra casa si es en un jardín en una maceta en un lugar de eso se entierra el resto van a notar como automáticamente esta persona empieza a apartarse de nuestro lugar en los lugares donde nosotros estamos si es compañero de trabajo va a buscar la forma de alejarse de ese lugar de conseguir un trabajo otro puesto dentro de esa empresa si es un familiar va a alejarse si es un vecino buscar la forma de modarse van a ver como pronto esa persona se aleja de ustedes y se aleja de sus vidas bueno espero que les haya gustado es por pedido de ustedes que les subo este video espero que les haya gustado espero que les sirva compartanlo porque a mucha gente le puede ser útil y denle me gusta al video y nos vemos en el próximo un abrazo muy grande a todos adiós y nos vemos en el próximo